Marcelo, Suar, Franchera El chat con Marcelo es todo así Hola, estoy en tal radio Yo soy mi contacto más top Igual Marcelo me bloqueó ¿Cómo te bloqueó? Bloquear no, momi ¿Quién de WhatsApp? Para mí sí, porque ves que no tengo la foto Capaz borró tu contacto Para Marcelo debe haber cambiado el número No, no Si vos no tenés si es el mismo número Tiene foto ¿Ves? A mí me bloqueó Capaz borró tu número Fijate si es el mismo número A mí está hablando de Marcelo o Iripino A ver si está en línea No, el mío no Bloqueada Es el mismo número Ay, no, momi, te bloqueó Ay, qué paja, pero tanto lo quediste Pero por qué cero, boludo Momi, ¿qué hiciste? Cero ¿Por qué? No me gusta eso Oh, momi Mandale vos un mensaje preguntándolo por qué la bloqueó Yo le dije a él y me bloqueó Yo estaba seguro que iba a ser otro número Yo también Me he volvido 15 años, laburé raro No 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 No